Gracias a la generosidad de un donador de órganos, mi hijo Ian recibió un trasplante de corazón cuando era bebé. Hoy, a cuatro años, él está lleno de vida y es una bendición para nuestra familia. Agradecemos diariamente a la familia del donador que le dio Ian vida. De una vida. Para saber más, regístrate como un donador. Visita donevida.org. Por favor, hazlo ahora. Gracias.